Hola, ¿cómo está? Buenos días. 21 la temperatura para comenzar la mañana de hoy, martes, pero la temperatura más baja. Registra 18 grados. Actualmente 21 y más tarde, más caluroso. No demasiado, 32 grados la temperatura máxima. Hoy por la tarde, repetimos la posibilidad de algunos chubascos en un 30% es esa posibilidad. Es un buen pronóstico para hoy, pese a que por la noche tendremos unos 25 grados la temperatura y será una noche ligeramente calurosa, pero sin duda condiciones, temperaturas, condiciones de cielo y esa escasa posibilidad de lluvia hacen un buen pronóstico aquí en la capital si nos comparamos con Ciudad Acuña o Monclova, por ejemplo, en donde las temperaturas pasan de 40 grados en algunos casos. En la capital no, así que el pronóstico sigue bueno para el miércoles, jueves, viernes, toda la semana. Posibilidad de algunos chubascos, la temperatura más baja será de 17 grados, la máxima mañana se repite entre los 32, 31 para el jueves y el comienzo del fin de semana bajo esta misma línea de tiempo inestable pero agradable, con calor no intenso, 31, 30 grados para la tarde del viernes, sábado y domingo. En ese periodo, posibilidad de algunos chubascos, el alcance es igual de un 30% y no se da más que por condiciones locales. Es el reporte del buen tiempo para la capital del estado. En el transcurso de las próximas horas, ya amaneció caluroso en Monclova, por supuesto, esperando que la temperatura de hoy sea como máxima, otra vez en los 41, pero en esta ocasión, a diferencia de ayer, lo habíamos adelantado desde hace 24 horas, que para hoy por la tarde venía una posibilidad lluvia, con miras a quedarse hacia el inicio de la noche. Por cierto, que cerraremos el día con este mismo ambiente caluroso, 26 grados ahí en Monclova, pero ahora sí destaca la posibilidad de algunos chubascos. ¿Qué pasa para mañana o jueves en Monclova? El pronóstico va a seguir importante porque son altas temperaturas, pero también la posibilidad de lluvia con cielo parcialmente soleado, 38, 37 grados durante los siguientes dos días y así estará comenzando el fin de semana, pero ya para entonces descartamos precipitaciones. Así que en el caso de la región centro, aparece y desaparece la posibilidad de lluvia, pero se conserva el calor. Eso sí, de la misma forma que pasa en la parte norte del estado y en Ciudad Acuña, piedras negras, posibilidad de algunas lluvias. Es un buen pronóstico, varía un poquito por lo menos, aunque ya la mañana es cálida con 28 grados para comenzar el día y 41 hacia las horas de la tarde. En Parras de la Fuente, soleado, 19 a 33 grados para hoy. En Arteaga, alguna lluvia es 31 en la temperatura máxima. No alcanza la posibilidad de lluvia en Parras y tampoco en la laguna, en donde hoy por la tarde estarán a uno de alcanzar los 40 grados de temperatura máxima. Viaja a Monterrey durante las próximas horas. Hay que tomar precauciones, pero por el intenso calor que se siente desde muy temprano y se comparte como en Saltillo la posibilidad, nada más de algunos chubascos, el alcance es menor de un 20%, pero ya pues pinta para estar ahí en las condiciones locales, comenzando ya, por cierto, la mañana con bastante calor. Ese es el reporte del tiempo por el momento. Quédate con nosotros. Hay más información. Ya regreso más adelante. Buenos días.